¡Embria! ¡Me ha ido! ¡Hoy de regreso! ¡Normás a Shea! ¡Tocale cumbia, papá! ¡Oyelo! ¡Es el Richard! ¡Que busque pista! ¡Siempre con el grito de... ¡Sonidos activos! ¡De vez! Es el Richard! ¡Vamos a Chabaco forever! ¡Fanambazo! ¡Fanambazo! ¡Pitú, camín el canal! ¡Aquí va Plujo! ¡Exhala! ¡El éxito! ¡Y el sonido! ¡El sonido fantasma! ¡Allá en Nueva York! ¡El sonido mágico! ¡Mamá! Los nuevos magiasos Toda la sabrosomanía ciudad central Sabrosito, sin amor, loco, enamorado, mix Aragán, limpia, parabrisas, Tejuacán, Puebla Memo, Luqui, Chalala Marilyn, organización, guine Isabel, Rossi, la vaga del seco, Puebla Chino, reza, loca, Anaí, de Piaca, Puebla Ay, Rossi, Tercia de Gris por Nueva Moreno Héctor, mi pequeña Janet, manda mazo César El rojo manganero y el topo El topo El sonido mangana, igualitos Y suena el tambo Nada más que uno es gruñón y este es normal El otro de todos se enoja Y este es el buena onda Y mi carnal, el suelo El mamá Soquín del baño de las seis En Nueva York ¡Mérenlo es! Carroñeros van a royer El mamazo chiquicito, chacota, llame La borracha A Zamón del Rey Todos los chamagones madrosos Chelelo Hasta el cielo San José Oxum Todos los peral, las colmenas Me voy a ir ¿Ale ganas pese a José, Tomán? En Chupes hasta el cielo ¡Manamazo! ¡Ay, muy, 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 muy Éirelo Que sabor Llegó el famoso Chacho De Máximo Sedán Puro Fantasma Sonido Fantasma De los hermanos Mejía El Barrio Vandama Chicola Tazán Truppi Cocucalaca Pollo México U.S. Los malditos atrevidos Chamaco Pepe Cochino Rábalo Niño Burrito Cachorro Mandama aquí siempre Todos los pitufos De Tepesana Grandeno Chiquitos monos Zumba Y los que faltaron Regálenles un Pantamazo Y suena el tambor Chamacos desconocidos Chicas jazz Borrino 96 Pocos pero locos Angelitos samurái Hombres de negro Tinteros de acaquete Malditas de la oce Prima de la 18 Lito plus chamacos Sion De la plazuela Cordesial del Giorgio La famosa chuna La que baila toda la noche Como si estuviera fichando Lo malo que esta noche Esta no está cobrando Sonideros En movimiento Esa noche nos acompaña Raulito David Báilenos 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 Bien En Pocollo Barbosa Y el sonido Fantasma Mangata Roslejía El Guamán DJ Papito Siempre con quien La enfermera del sabor Nessie Bien ya La reina de los pitucos Ya están sus changlitas Changlota El tema que nos dice la cumbia Tenebrosa Tenebrosa Una cumbia al ritmo de huepa Huepa Sonideros En movimiento Desde el máximo Soldado para el mundo Sonido magia De Mario Mendoza Como gusta Unos bailanos Chupando Chupando hoy contigo Nos vamos a reportarnos Quien es Julio Chukisito Chagorta Urropanda Pillo Chinaco Verdura Winnie Choki Máximo San Jose No Pillar de la conferencia Máximo ¡Suscríbete al canal! Llegaron las chicas caribes 6-6 Abby, Sandy, Yanet Los chomagos de la plazuela Boca, Chocolín, Jazz Oquitos bonitos, Juamal Siempre presente ¡Fan, fan, 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 fan ¡Suscríbete al canal! ¡Decido que hay un pañuelo portado en mil colores! La banda Manuel Julio Fernando Jesús Fernando Dona, Jonathan, Diego Luis Chula Ray El Mochilas cuando era chiquitín Cabecita de explosión ¡Fan, fan, 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 fan La gente de la Nueva Morelos Van a roñar, la bella Rusia Esa es Nundun, máximo ser da la organización Van a asomar viris Amor inalcanzable Al bolito Llegó John Deme, felicidades a tu hija hoy en su fiesta de 16 años Hasta en el lloro Van en un bandamazo con moño de regalo Van, 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 van El famoso Richard La tiracuma, Frank Sin Cosmes Llegaron los niños Kinder Jumbo, Guacho Niños Michoquis La bala de Santa Clarita